¿En tu casa o en la mía? Así empiezan muchas historias de pareja. Es como una frase de película de amor, pero luego algunas acaban con otra frase. ¿Quién se queda con la casa? Final de la película. Y es que cuando esta pregunta parezca inocente y creamos que eso debe ser diferente, no lo es. No lo es para irse a vivir en pareja. En sistémica todo tiene su causa, su efecto y su orden. Bien, hombres y mujeres son distintos, por más que el derecho deben ser iguales. La biología marca las diferencias. También en el tema de la residencia existen unas dinámicas que conviene conocer. Existe una dinámica que se repite y considero muy importante incluir. Aquí es donde el principio de que Lurio nos aconseja prestar atención. Según Bergenlinger, los dos miembros de la pareja deben andar la mitad del camino. Yo creo que también es aplicar en la casa. También al lugar de residencia. En el tema de la casa y la pareja pueden darse varias situaciones. Que los dos vayan a vivir a una casa distinta a la que vivían. Es decir, entre los dos, hacer el nuevo nido de la pareja. Otra opción. Que los dos vayan a vivir a la casa del hombre. O de herencia de la familia. Otra situación. Que los dos vayan a vivir a la casa de la mujer suya o de herencia de la familia. De todas estas situaciones, la que más pone en peligro la estabilidad de la pareja es la tercera. Por esto, conviene recordar que las casas no son solo ladrillos. También son el reflejo de la pareja y sus emociones, su creencia, su tipo de relación. Que pone uno, que pone el otro, cuánto caminando cada cual es importante. Significa el manejo de lo material y lo más material es la casa. La economía honesta también sustenta a esa empresa común que es la pareja. Como bien sabemos, con el amor solo no basta. No bastará si uno de los dos pone mucho más. Si no hay orden y un equilibrio en la vida doméstica y en el dinero. Se sabe que muchas parejas rompen por esta razón el dinero. Lo que cada uno pone en este tema sí cuenta. Y mucho para la estabilidad. Entre pareja debe haber equilibrio. ¿Qué puede suceder si ese equilibrio no es respetado? Por ejemplo, en el caso en que la mujer sea la dueña y además la que lleve más parte de la economía, la consecuencia, que suele observarse en la larga, es que el hombre pierda su fuerza. Eso al final también puede generar un enfado que quizás no se haga manifiesto como tal, pero que puede manifestarse de otros modos. He conocido casos extremos. Recuerdo el caso de un hombre que dejó su país para seguir a su mujer al suyo. Además, al casarse, fue a vivir a su casa. La casa era el regalo de su suegro. ¿Cuál era el mensaje que le daba a su familia política? Es el suegro que manda. Si has perdido tu fuerza al dejar tu país, que como hombre no eres capaz de mantener a tu mujer, perderás el respeto de esta. Y así fue. ¿Cuál es el mensaje? La mujer prefirió la casa, papá, que andar la mitad del camino hacia ti. Finalmente la pareja se rompió. Conoció una mujer que llevó a vivir a su marido a su casa. Casa que era regalo de los padres de ella. No solo se rompió el matrimonio. Además, el enfado del hombre le llevó a poner una denuncia reclamando parte de la casa como bien en gananciales. Cuando la casa no era suya. ¿Absurdo? Puede que sea absurdo. También suena a gran enfado. Si todo esto no te parece significativo, observa las parejas a tu alrededor. Observa a tu pareja. ¿Quién lleva la economía en ellas? ¿Quién carga con la mayor parte? Y sé que decir esto puede sonar mal entre ciertos sectores, pero solo se pide observar. La sistémica se basa en la observación en el largo plazo. No es una ciencia exacta, pero sí se observa pautas que pueden repetirse. No es una ciencia exacta.